Rosángela Espinosa cuadra a Brunella Horn en vivo por dar a entender que no trabaja. Como recordaremos, Rosángela Espinosa se contactó con el programa América Hoy este jueves y estuvo desatada con Brunella por sus palabras que dio en un programa anterior. Y es que la modelo criticó que la pareja de Richard Acuña haya dado a entender que no tenía un trabajo conocido como para costear su largo viaje a Dubái y señaló que los viajes de ella los asumía su expareja, el empresario Renzo Costa. Antes de contarte, de responderte, quiero que al menos me des las disculpas del caso, expresó inicialmente Rosángela. ¿Disculpas de qué? ¿Qué fue lo que te molestó? La respondió Brunella Horn un poco confundida. ¿Por qué dijiste que no te comparen? Yo no entiendo por qué dices eso. Creo yo que lo dijiste porque yo no trabajo y dijiste que tú sí y tienes ocho tiendas. Nosotros sabemos que los viajes de Renzo Costa no fueron pagados por ti, indicó a la popular Rose. A lo que Baby Brunella respondió, efectivamente, Renzo fue mi pareja durante cuatro años, ahora estoy casada. Si quieres hablar del pasado, creo que no te compete. Pero ese no fue el único momento de tensión durante el programa. Luego de ese primer intercambio de palabras, fue cuando Rose le dijo a la famosa Bubu que ella podría viajar a donde ella quisiera. Pero la conductora de televisión aclaró que no le alcanza para irse por un mes y medio a Dubái, como lo hizo Rosángela. Pero no imaginó la respuesta que le daría la ex chica selfie. Pero ahí está Brunella, lo que dice. Ella tranquilamente se puede ir a Luna de Miel a donde ella quiera, dijo primero Rosángela. No, porque no me alcanza, un mes y medio no me alcanza. Yo tengo que trabajar, tengo un sueldo y no me dan permiso, dijo rápidamente Brunella Horna. Ante ello, Rosángela Espinosa aseguró que no le estarían pagando bien en América hoy. Entonces te están pagando muy poco en América hoy, replicó Rosángela Espinosa. A lo que Brunella Horna se defendió diciendo. Me pagan lo que le pagan a la mayoría de peruanos. En dólares no creo que gane nadie aquí en Perú, pero nosotros tenemos otros ingresos. Aclaró. Por su parte, Janet Barbosa, tratando de poner los paños fríos, comentó. Rosángela querida, yo sé de que por estar en un país muy lejos del nuestro, te encuentras susceptible. A mí no me gustaría que estén manchando la dignidad de mi hija y poniendo en tela de juicio sus acciones. Yo te entiendo completamente. A lo que Rose aclaró de que esto no era en contra de ninguna de las demás conductoras, sino que era directamente en contra de Brunella, ya que ella dio a entender de que Rose no trabajaba. Y se expresó de una manera media despectiva, dando a entender otra cosa. Siendo que por estas declaraciones, Brunella también se ha ganado un jalón de orejas por parte de Gigi Mitri, quien remarcó que Brunella no puede decir que gane igual que el promedio de los peruanos, porque su sueldo no es igual, sino mucho más. Ahora lo que le interesaba a Rosángela era callarle la boca a Brunella, y me dio risa cuando Brunella dijo que no le alcanza porque gana un sueldo como el de la mayoría de los peruanos. Recalcó aquello Gigi Mitri en su último programa de este jueves. Seguidamente, Gigi le recordó a Brunella que su esposo Richard Acuña tiene mucho dinero, porque es una de las familias más ricas del país. Primero, tienes plata como cancha, porque tu marido es de una de las familias más millonarias del Perú, y tu sueldo de televisión. Aunque creas que es poco, no es como el de la mayoría de los peruanos ganan, dijo en un principio. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video, ayúdanos a crecer y bye bye.